...como estrategia de venir el campo de Gibraltar solo... ...sin estar metido dentro de la provincia de Cádiz... ...ha sido una estrategia muy interesante... ...de hecho, solo en el día de ayer se atendió a más visitantes... ...que lo que se ha atendido en ferias pasadas... ...en toda la jornada de Cidur... ...eso como estrategia de tener un stand propio... ...vender el campo de Gibraltar... ...los siete municipios del campo de Gibraltar... ...tienen potencia suficiente para el turismo... ...como para tener este stand... ...además está bien ubicado en el paso de muchísima gente... ...con ese trasiego, al final te permite estar cerca... ...y a pie de los que les puedes promocionar... ...tu tierra y los potenciales... ...además hay una ayuda de todos juntos... ...todos los alcaldes juntos por el campo de Gibraltar... ...eso es importante porque esa sinergia... ...es algo que redunda en beneficio para todos... ...y también el poder decir... ...sin estar subyugado con una provincia entera... ...como ha ocurrido todos los años... ...donde se nos daba un espacio muy pequeño... ...en el cual se perdía muchas veces... ...la oferta turística que nosotros teníamos... ...Algeciras cada vez va a más... ...también el tema turístico... ...cada vez tenemos más visitantes... ...y eso al final lo que consigue... ...es que tengamos mayor dinamismo en la ciudad... ...también desde ese aporte de riqueza... ...que nos trae el turismo... ...así que seguiremos en esa senda... ...de hacer grande Algeciras... ...también promocionando y ayudándonos... ...para esa generación de empleo... ...desde la oferta turística. Bueno pues una jornada muy intensa... ...los siete municipios del campo de Gibraltar... ...estamos presentando nuestro producto hoy aquí... ...hemos venido de la mano todos... ...pero hoy es el día en el que cada uno presentaba su oferta... ...y aunque estemos todos juntos... ...cada municipio tiene un producto muy peculiar... ...un producto muy potente... ...y es lo que estamos haciendo... ...una jornada como digo muy intensa... ...pero que merece la pena... ...el número de visitantes y de participación... ...es excelente... ...solo en las mañanas de ayer... ...el número de personas pidiendo información... ...ha superado con crece... ...lo que otros años tenemos durante la semana entera... ...así que no podíamos estar más satisfechos del trabajo... ...y más contentos con la unión que hoy se está viviendo en Madrid. Pues la valoración solo puede ser muy positiva... ...hoy el protagonismo era de los ayuntamientos... ...los siete alcaldes han hecho una exposición realmente digna... ...se han visto vídeos de un nivel técnico impresionante... ...y es que lo que hay en el campo de Gibraltar... ...sobre todo es una gran materia prima... ...tenemos historia, tenemos castillos... ...tenemos ruinas romanas... ...tenemos cultura, tenemos flamenco... ...tenemos gastronomía... ...tenemos eventos en vanguardia... ...desde el windsurf, al polo, al golf... ...en definitiva tenemos... ...una manera de llenar la vida de las personas... ...una semana de magia... ...y lo digo con verdadero énfasis... ...una semana de magia... ...porque realmente el campo de Gibraltar... ...tiene una potencialidad turística impresionante... ...cada día hay más puestos de trabajo... ...vinculados con este sector... ...y de lo que se trata en definitiva... ...que todos los años... ...ya a partir de ahora... ...vengamos aquí con nuestro orgullo... ...con nuestra dignidad... ...con nuestras señas de identidad diferenciadas... ...y con nuestro propio stand... ...diciendo el campo de Gibraltar... ...existe y es una pasión... ...para todos nosotros. Sí, la verdad que sí, muy contenta... ...aquí estamos como cada año... ...siempre es una cita importante... ...a la que tenemos que acudir... ...porque nos sirve para reforzar... ...tanto los nuevos contactos... ...como los contactos ya existentes... ...y Hoteles Álborán... ...mejoran la oferta hoteleras del campo de Gibraltar... ...como siempre, ¿no?... ...ahora con el Día de los Enamorados... ...pues sí, ahora tenemos a la vista... ...un evento importante... ...que es el Día de los Enamorados... ...y aquí estamos luchando... ...y invirtiendo también... ...estamos haciendo unas reformas... ...en las habitaciones... ...tenemos buenas expectativas... ...para el próximo año... ...y la verdad es que... ...muy bien, muy contenta... ...para todo el año... ...Hoteles Álborán, Susana... ...muchas gracias, eso... ...gracias. Estoy muy contento porque... ...ha tenido a bien... ...la humanidad del municipio... ...de invitarme al evento... ...y yo no lo he dudado... ...en 48 horas pues lo hemos hecho todos. ¿Pero lo llevas el nombre de Algecidas... ...el nombre del campo de Gibraltar por todas partes? Por bandera, por todas partes... ...este año pasado hemos hecho su evento... ...y lo que nos queda este año... ...y siempre el campo de Gibraltar... ...de una forma un poco apartadito... ...pero lo vamos haciendo. Claro, con mi padre es fácil... ...y a todos lados... ...él venía nervioso y digo... ...papá, no te pongas nervioso... ...que contigo el éxito está asegurado... ...ha sido en menos de 24 horas... ...hemos sacado los billetes... ...nos hemos venido... ...a representar el campo de Gibraltar... ...y sobre todo el pueblecito de Palmones... ...que es para nosotros un orgullo enorme. ¿Cabe está ahí de Menorlo lo mejor? Sí, no, y un mero, un mero, un mero de tarifa... ...eh, un atún... ...y, ¿qué ha sido más? Hemos puesto atún en manteca... ...tartar de atún, tartar de mero... ...ah, y mero... ...y mero marinado. Sí. Vivo, vivo. Hay que volver el año que viene. Vamos a ver, el año que viene volveremos... ...y todavía mejor que este año. Sí. Sí, sí, por supuesto... ...apoyamos, y a Extraversura Apoya... ...tanto a Algecina como a Tarifa... ...eh, bueno, y al resto de... ...y al resto de... ...del campo de Gibraltar... ...pero bueno, sobre todo a Algecina y Tarifa... ...que es donde tenemos oficinas... ...y donde nos dedicamos a mover turismo... ...siempre, finalmente, la mayoría con destinos marruecos... ...pero, pero bueno, también, también hay quien se queda en la comarca. ¿Con la comarca tienes mucho que enseñar? Mucho, mucho, más de lo que... ...más de lo que nosotros que vivimos allí pensamos... ...eh, lo que pasa que, bueno, eh... ...eh, es difícil... ...eh, llevársela al resto de España... ...eh, para que vaya a nuestra comarca... ...y, y para eso estamos aquí... ...para intentar de que, de que eso sea posible. Comarca, toda la comarca... ...aquí está uno para decir, para hablar de la comarca... ...no para hablar de que San Roque es único... ...sino para hablar de que la comarca es única. ¿De la comarca todo el que tira? Pues veis, yo, pero yo soy de la comarca... ...como consecuencia de ser de Ajecina... ...pero no me olvido de la comarca, porque aquello es un... ...hombre, extraordinariamente... ...además se ha recuperado un poco de... ...aquí en el pabellón, se ha recuperado un poco de chispa... ...que estaba esto muy apagado... ...en los años anteriores... ...yo en las primeras épocas de la mancomunidad... ...que aquí se instalaba un pabellón impresionante... ...ha habido una temporada mala... ...y yo creo que eso probablemente se esté recuperando. ¿Ese espíritu comarcal que tanto reivindica? Exactamente, ese espíritu comarcal... ...y a ver si de vez en cuando se pone Soto Grande... ...campo de Gibraltar, no Andalucía ni España. Sin lugar o dudas... ...yo que paso tantos días a la semana aquí en Madrid... ...en el Congreso de los Diputados... ...el poder echar un rato hoy... ...de ciertos ocios... ...pero a la vez... ...de impulso al turismo del campo de Gibraltar... ...junto a los alcaldes... ...y a los representantes institucionales... ...como el presidente de la mancomunidad... ...y amigos como Sergio González Otal... ...o Alberto Pérez Vargas... ...pues la verdad que es un placer... ...y después de ver las imágenes... ...tan bonitas en Sergio... ...del campo de Gibraltar... ...nuestras playas... ...en nuestro interior... ...Soto Grande... ...Tarifa, Algeciras... ...pues invitar a todo el mundo... ...a que este stand del campo de Gibraltar... ...que es el primero que viene en oferta única... ...sea un polo de llamada de atención... ...para que en el futuro el turismo siga creciendo... ...y sobre todo generando un peleo... ...que es la demanda principal... ...que nos reivindica a los ciudadanos del campo de Gibraltar. Una cita obligada, ¿no?... ...FITUR es el referente internacional... ...de promoción del turismo... ...y el campo de Gibraltar tenía que estar aquí... ...es importante que lo hayan hecho... ...la mancomunidad con los ayuntamientos en su conjunto... ...y también con una oferta de los propios operadores privados... ...ahora hay que seguir trabajando... ...el resto del año... ...en mercados específicos... ...de todas las oportunidades de turismo... ...que tenemos en nuestra comarca... ...turismo de sol y playa, turismo de deporte... ...turismo cultural, flamenco... ...todas estas actividades... ...lo que nos permiten es ofrecer al exterior... ...un producto de muy buena calidad... ...hacer que nuestra actividad empresarial en la comarca crezca... ...y por lo tanto generemos... ...y aportemos a la comarca... ...mayor actividad económica... ...que será mayor generación de riqueza y empleo. ...que será mayor generación de riqueza y empleo. ...que será mayor generación de riqueza y empleo. ...para arriba, va progresando... ...pues sí, le acababa de comentar aquí a la joven... ...que cuando me aproximo aquí a la tierra... ...enseguida me pongo muy contento... ...y bueno, es un preludio de lo que ocurría... ...dentro de un mes que me iré para allá abajo... ...a pasar una temporadita... ...¿qué es lo que me ha hecho de venir? ...de la tierra lo he hecho todo... ...pero el mar, fundamentalmente el mar y la gente... ...nuestra gente. Bueno y todo, la presentación de Eurotrail... ...PiTour 2017... ...tenemos muchísimas gracias a todos... ...ha salido muy bien la presentación... ...estamos muy contentos... ...hemos estado... ...con los compañeros de la comunidad y de la delegación... ...ha tenido muy buena acogida... ...a parte de... ...de todos los precedentes... ...estamos contentos de estar aquí. ...la edición de Eurotrail que viene... ...que queréis hacerla más grande... ...con más participación... ...crecer un poquito más, ¿no? Queremos crecer... ...queremos innovar también en el formato de la prueba... ...en el número de etapas... ...queremos incluir también una modalidad vertical de la carrera... ...crecer también en el número de representantes... ...de diferentes países... ...que es una cosa importante para nosotros y para la comarca... ...y bueno, estamos en ello... ...es un buen camino, creo. Con Apolo, creando nuevas inercias, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? Bueno, nosotros estamos en el proyecto desde el principio... ...la verdad que estamos muy contentos... ...crecemos junto a ellos. ¿Cómo lo ves para el año que viene? Pues... ...cada vez mejor, vamos. Ahí buscan nuevos clientes, supongo, en Fitur, ¿no? Bueno, ahí en ellos estamos, claro. Siempre las sinergías siempre surgen aquí. ¿Y a todos, la gente receptiva aquí en Fitur? La gente muy receptiva. Sobre todo receptiva... ...porque creo que tenemos un vídeo espectacular... ...sufran grabado por los compañeros de Apolo... ...que son unos fenómenos... ...nos ayudan en todo lo que es la comunicación audiovisual... ...que para nosotros es fundamental... ...y creo que ha gustado bastante, vamos. Todo el mundo lo comenta.